Luego de 14 años de pérdidas continuas de producción, ahora ya estamos aumentando la extracción de petróleo. En este año el promedio de producción de crudo es de un millón 752 mil barriles diarios. Desde que llegamos al gobierno hemos incrementado nuestra capacidad de refinación. Las importaciones de combustibles han disminuido en 48 por ciento en este tiempo. Esto ha sido posible porque se han rehabilitado las seis refinerías. Se compró la de Deer Park en Texas. En julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco. ¿Verdad, Rocío? Y con la terminación de la coquizadora de Tula, el año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbosina. Además, en estos últimos días, por la disposición de fondos, resolvimos construir en 24 meses otra planta coquizadora en Salina Cruz, con lo cual prácticamente sólo produciremos gasolinas y diésel y no combustóleo. Así obtendremos mayor rentabilidad económica y reduciremos las emisiones contaminantes.